Vamos al comienzo del programa, otro debate que está allí latente, que es el de la reducción de la jornada laboral. ¿Se revitalizó o por lo menos tomó fuerza distinta a partir de lo que fue el acto del primero de mayo, cuando el presidente del PIT-CNT hablaba de la jornada de seis horas? Ahora hay un proyecto del movimiento de participación popular que habla de bajar las 48 horas semanales de manera progresiva. Vamos a conocer cómo sería esa instancia. Está con nosotros Daniel Calliani, senador del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación y por estar con ustedes. Bien, en titulares entonces de 48 horas a 40, ¿cómo sería esa reducción de la jornada laboral? Bueno, esta es una propuesta que pone en negro sobre blanco algunas ideas que andaban siempre en la vuelta y en el debate político y que además que básicamente tiene como propuesta adecuar la ley, una ley muy vieja de 1915 que fuimos en su momento cuando se aprobó fuimos vanguardia, que establecía la limitación de la jornada laboral diaria en 8 horas y la jornada semanal en 48 horas. Y básicamente esta propuesta lo que viene a hacer es mantiene la limitación de la jornada laboral en 8 horas, pero intenta reducir paulatinamente en 4 años la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, reduciéndola 2 horas por año para que sea progresivo y básicamente recoge algunas experiencias que se están dando en algunos países de América Latina, en el caso de América del Sur más específicamente, en el caso de Colombia, Chile, Ecuador de manera más reducida y en algunos países también centrales que han tenido impactos positivos sobre todo en la organización del trabajo. Contrariamente a lo que a veces nos autopercibimos los uruguayos, los uruguayos en términos de trabajo efectivo semanal trabajamos mucho más que el resto de nuestros pares trabajadores y trabajadoras del continente y además tenemos la jornada laboral semanal más larga del continente, una de las más largas. O sea que aquella ley que en su momento fue vanguardia, hoy quedó como media vetusta y bueno, también era un poco la idea tratar de ayornar esta normativa general, hay sin duda normativas particulares, en el caso del comercio de servicios tiene ya una normativa específica, después hay acuerdos entre trabajadores y empresarios que han también mejorado, reacondicionado la jornada laboral y bueno, la idea justamente es esto, es decir, bueno, cómo discutimos mejor la incorporación de tecnología en el mundo del trabajo que muchas veces solo lo vemos por el lado negativo, es decir, bueno, la tecnología viene a reducir puestos de trabajo, que sin duda muchas veces es así, pero bueno, también viene a reordenar un poco el trabajo en sí y la forma como se organizan nuestros empleos, muchos de los que trabajamos acá tenemos una incorporación de tecnología que ha permitido que seamos más eficientes y bueno, esos aspectos positivos que es bueno, que de repente nos organicemos mejor, que de repente necesitemos menos esfuerzo humano, pero de repente sí un esfuerzo intelectual, también se puede haber impactado en una mejora, en una cosa que sin duda es muy importante, que es la condición laboral de trabajar un poco menos, menos horas y trabajar mejor, creo que eso también es importante. Según esos datos que usted mencionaba, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo a enero de 2023 sitúa a Uruguay prácticamente al final de la fila, con 42 horas promedio trabajadas a la semana, solo superado por El Salvador con 43. O al principio de la tabla, depende cómo lo mire. Bueno, ahí está, depende cómo se mire. Panamá, por ejemplo, que es el primero en este sentido, bueno, 34 horas promedio semanales. Y creo que además lo otro importante es que las experiencias que han habido en otros lugares, entre otras cosas, han tenido un impacto positivo en que los trabajadores y trabajadoras, a pesar de que acortan su jornada laboral, trabajan mejor esas horas y son más productivos. Y creo que eso es un elemento también importante, porque muchas veces nosotros decimos, tenemos que trabajar sí o sí todas las horas, bueno, sí, sin duda, hay que trabajar lo mejor posible, pero sobre todo hay que ser efectivos en las horas que disponemos. Hay experiencias donde en realidad los estados han construido fondos públicos para financiar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que pueden de repente verse tener menos espalda para hacer esto, y eso creo que también es un componente interesante, por lo menos a tener en cuenta en el debate. Y bueno, creo que también hay experiencias exitosas aquí en Uruguay, es decir, en Uruguay ya se ha reducido la jornada laboral en algunas áreas y en los sectores de actividad, y ha sido importante porque se han visto mejorados los indicadores de presentismo, es decir, la gente se enferma menos, es decir, hay algunos sectores de actividad que se han logrado, y creo que también es importante, y bueno, creo que también es importante que el Uruguay avance en una legislación que sea un poco más moderna y que no sea tan restrictiva en esas cosas y que también se ayorne un poco, en ese sentido. En ese sentido de la productividad que usted menciona, hay allí alguna cuestión que me genera duda. Por ejemplo, el artículo primero del proyecto de ley dice, bueno, fíjese el límite máximo a 48, a 40 horas, en fin, para, dice, con indiferencia del sector en que se desempeñen. Aquí en este primer artículo no aparece esta cuestión de lo que puede ser la productividad. Y en estas últimas horas, el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que estuvo en la Convención en Ginebra, en la Organización Internacional del Trabajo, en la reunión, dijo que con respecto a este tema no puede representar pérdida de derechos y protección de los trabajadores, pero la reducción debe aceptarse que solo puede ocurrir si se vincula directamente a un aumento de la productividad, especificando sector e incluso empresa. ¿Eso es compatible con este artículo primero? Bueno, nuestro proyecto es más general y es muy difícil establecer un parámetro más específico de medición de la productividad en un proyecto de ley, ¿no? En realidad tendría que hacer un código de productividad. Claro, pero acá no se diferencia. Ya lo que nosotros establecemos es una idea general, lo que sí es verdad, y eso que me parece que es la evidencia de los sectores de actividad donde esto se aplicó en Uruguay y en otros sectores de actividad en otros países, es que la productividad del empleo aumenta. Creo que eso es importante. Muchas veces algunos dicen, bueno, en realidad esto también tiene un impacto en el empleo. No necesariamente se genera más empleo. Lo que sí está claro es que quienes reducen su jornada laboral, además de disponer un tiempo diferente para el cuidado personal y también el cuidado de nuestros familiares y la formación profesional, también trabajan mejor. Y eso creo que es importante porque son aspectos que hay que corregir en enseñanza. Y seguramente, creo que también acá no podemos hacernos trampa al solitario. Es decir, una ley no va a arreglar la productividad del país, ¿no? La productividad muchas veces también tiene que ver con elementos mucho más estructurales. Es decir, con cómo los trabajadores y los ciudadanos nos formamos, cuánta educación recibimos, cómo nos profesionalizamos en nuestra tarea, que además yo pienso que eso tiene que ser cada vez más continuo y necesario. Y creo que ahí sin duda hay que trabajar en otras cosas que no contempla esta ley y que tiene que ver con el fortalecimiento del INEFO, porque en realidad creo que ahí hay sin duda una mirada mucho más estructural que habría que tener. Y después el otro componente es la inversión en tecnología y en mejora continua de las empresas y los sectores de actividad. Esos son los indicadores más estructurales de mejora de productividad. La ley lo que vendría a establecer, o el proyecto de ley, es un estímulo para que eso suceda, sobre todo el acortamiento de la jornada laboral y que los trabajadores trabajen mejor. Pero no le vamos a pedir toda la ley porque en realidad eso tiene que ver con otro componente que no lo va a solucionar nunca, ni siquiera la negociación colectiva. Entonces me parece que también hay que poner la discusión en su justo término, porque si no a veces es imposible avanzar en nada. Claro, pero alguien le podría decir que en esa generalidad no todas las empresas están en las mismas condiciones, para algunas puede tener un costo más elevado porque fuera de esas 40 horas se tendrían que pagar horas extras y bueno, eso tiene que ver justamente con la productividad. Porque usted ha hablado mucho desde la perspectiva de los trabajadores. Yo no sé si esta ley en algún momento va a ser consultada con los empleadores. Bueno, por ahora es un proyecto, ojalá sea ley. La idea nuestra es, justamente una vez que tome lo que se le dice el Estado parlamentario, es que después eso pase a una comisión, la comisión reciba los aportes correspondientes del sector empresarial, del sector laboral, de la academia, de las autoridades gubernamentales y justamente se puedan también estudiar de manera comparativa algunas experiencias que hay en otros países y si es posible mejorarla siempre es bienvenido. Es decir, esto es un, como quien dice, un envión poniendo en negro sobre blanco algo que me parece que es importante adecuar esa ley. Es decir, lo que no hay duda es que esa ley de 1915 y el país que existía en 1915 y el mundo que existía en 1915 no es el del hoy, ¿no? Y el sector de cómo se organizan los trabajadores y el mundo del trabajo ha cambiado mucho, entonces creo que sin duda de aquí o de allá hasta aquí hay muchos cambios que también hay que adaptar en una nueva ley que seguramente, ojalá, para nosotros sería muy importante que se apruebe, no va a ser ese texto solamente, es como la puntería principal para después seguir trabajando en ese tema. Y que además estaría vigente plenamente recién en 2027 desde el punto de vista que es progresivo. La idea es que empiece a regir paulatinamente, en cuatro años se vaya reduciendo la jornada laboral, esa es la idea original. Y bueno, que esas mejoras de la productividad que también se pueden ir testeando año a año también sean efectos importantes en las empresas. Y capaz que de repente hay un sector de actividad que haya que dejarlos de lado. Y que incluso en la propia ley o en la reglamentación se establezcan progresivamente otras cosas. Y me parece que hay que estudiar. Lo que es verdad es que este tema hay que abordarlo seriamente porque si no solamente nosotros extendemos la cantidad de años para trabajar porque en realidad tenemos que aportar más a la seguridad social. Pagamos menos jubilaciones porque en realidad tenemos que no embromar tanto las arcas del Estado. Pero los efectos positivos de todo esto, ¿cuándo los tenemos? Bueno, creo que esta es por lo menos una puntería. No digo que sea lo mejor, pero sin duda por lo menos es algo que arriba de la mesa. Bien. Fernando, ¿cómo ves esta posibilidad? Bueno, es algo que se está discutiendo siempre. Está en otros países se está implementando, en otros no. Lo que a mí me gustaría saber son algunas cosas. Primero, ¿cuál es el estudio del impacto que hicieron quienes elaboraron este proyecto de ley? El impacto sobre las empresas, sobre la economía en general. Hicieron un estudio, hay un trabajo hecho. ¿Cuándo se hizo el estudio? Me gustaría saber quiénes trabajaron en el estudio, si es que lo hubo, ¿no? ¿Hay acceso al estudio? ¿Podemos ver el estudio que se hizo? ¿De impacto? Porque se establece toda una gradualidad, como si hubiera algo muy pensado atrás, ¿no? Capaz que existe esto, pero estaría bueno conocerlo, ¿no? Porque la gradualidad, ¿a qué responde? ¿A qué? ¿Los plazos a qué responden? ¿Está fundamentado de alguna manera? Ahora, escuchándolo, entiendo un poco que es tirar el gato arriba de la mesa y empezar a discutir. Es más o menos lo que hizo Marcelo Abdala en el acto del PIT-CNT. Dice, reducción de la jornada laboral. Me da la sensación, ¿no? Salvo que se estudió profundo este hecho, pero ahora lo escucho. Acalliani dice, bueno, no, esto después vamos a empezar a discutir con los que pagan sueldo de verdad, con el comercio, con las cámaras, cámaras de industria, cámaras de comercio, los que pagan sueldo, ¿no? En serio, con plata propia, que son eventualmente a quienes puede afectar. No necesariamente a los legisladores. Están elaborando un trabajo parados sobre una seguridad al menos de 5 años y sin necesidad de pagar sueldos, porque la plata para pagar los sueldos de los que tienen la reciben también del propio Estado. Me gustaría saber si efectivamente hay un estudio profundo hecho para presentar un proyecto o simplemente estirar el gato arriba de la mesa y vamos a discutir siguiendo la línea Marcelo Abdala. Ahora, después, cuando habla de legislación comparada, capaz que tendríamos que empezar a ver legislación comparada en todos los aspectos. Capaz que tendríamos que ver legislación comparada en una reforma de la jubilación y ver qué están haciendo otros países en reforma de jubilación. Si no, extender la edad de jubilación, y el mundo está extendiendo la edad de jubilación porque los sistemas de aporte son insostenibles. Entonces, veamos toda la legislación comparada. Si vemos esta, porque no se puede ser más realista que el rey. El Uruguay no tiene las capacidades que de repente tiene Francia, que hace 20 años que redujo la jornada laboral. ¿Tienen estudiado si hay una disminución de la productividad? Una reducción de la jornada laboral sin la correspondiente mejora en la eficiencia y en la organización del trabajo puede ser un efecto totalmente negativo sobre la productividad. ¿Tiene un mayor costo para las empresas? En otros países, ¿el costo laboral y la inflexibilidad es similar al Uruguay? Es decir, ¿podemos eventualmente mantener una producción con menos horas? Es posible que las empresas tengan que contratar más gente y eso encarecerle los costos. Hay empresas que están en condiciones de incorporar más gente para mantener una productividad en condiciones de contratar más gente. Ojalá. Pero lo que pasa es que hay que estudiar el sistema, cómo puede llegar a impactar en la economía. Y en las empresas, ¿no? Mayores costos debido a una rebaja en los horarios puede significar también disponer de menos plata a las empresas para contratar personal. Por lo tanto, se afectaría también el mercado del trabajo. Mercado del trabajo, la rentabilidad de las empresas, la competitividad. Es muy, me parece a mí, yo no descarto que se pueda reducir, pero me parece a mí que es muy serio el tema como para presentar este proyectito de ley. Proyectito de ley. De cinco artículos estableciendo hasta un cronograma gradual de reducción de la jornada laboral y al barrer. Para todo el mundo igual. Me parece a mí que amerita un trabajo mucho más profundo, salvo que me conteste la primera pregunta y me dice, el trabajo profundo está hecho. Contesta vos. ¿Puede esperar un segundito o quiere contestar? Sí, sí, no tengo ningún problema. Yo puedo esperar. Bueno. Mira, esperamos en 1915 para reducir la jornada laboral, no vamos a esperar cinco minutos. Bueno. A ver, Valeria, por ejemplo, acá nos dicen... No, por eso. Nos dicen, los funcionarios de la... Tenían los mismos argumentos los legisladores cuando se votó en 1915. Bueno, conteste de ahora porque si no va a quedar ahí. Los que lo ponían a la ley de ocho horas tenían los mismos argumentos que... Pasaron cien años. No hablaban de impactos, hablaban de que iba a ser un caos el país. Pasaron cien años. Y más o menos algo bien no fue. Algo bien no fue. Pero siempre está en eso. ¿Usted va a seguir con la cabeza cien años atrás? No, no, yo estoy con la cabeza madona. Usted está con la cabeza atrasada. Ahora es 2023. Usted tiene los boletines atrasados. Sí, sí, pero muéstrame el estudio que hicimos para presentar esto. Yo no le tengo que mostrar nada a usted. ¿Usted quién es para pedirme algo? ¿Y yo quién soy? Usted me puede preguntar, pero a mí no tiene que exigir nada. Así que vamos a bajar un poquito al tonito. No lo tiene. A mí usted no me exige nada. No lo tiene. Yo vengo acá a hablar. No lo tiene. Baje un poquito al tonito. No lo tiene. Bueno, Fernando, déjalo que te responda. No lo tiene el estudio. Vamos a hacer así. Quedó claro. Preguntas quedaron claras. No tiene nada. Soy un parlamentario de las cámaras de presidencialidad. Pregúntele a usted. Usted no tiene nada. Y usted no tiene argumentos. Por eso tiene ese tipo de argumentación. No es que argumentación. Pero estudie. ¿Y dónde está la suya? Fernando, déjalo responder. Usted vio la exposición de motivo. Estudie usted lo que pasó en otro país. La exposición de motivo. ¿Y qué tiene que hacer una enciclopedia? Esta es la exposición de motivo de la reducción de la jornada laboral que propone el MPP. ¿Sabe qué? Por favor. Que es tan burro que ni siquiera sabe. Ni siquiera tiene. Fernando, vamos a dejarlo. La exposición de motivo de la jornada laboral que no tiene la exposición de motivos en el proyecto. Le pasaron mal los boletines. Sea serio. Bueno, todavía no. A mí siempre me ha pasado mal los boletines. Estamos hablando de un anteproyecto. Cada uno que viene en el MPP se pasa mal los boletines. Es un proyecto que se presentó en la bancada. Y que todavía no tiene Estado parlamentario. Pero se ve que a los informantes de este muchacho se le dio mal los boletines. No, 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 de la producción. Bueno, está. Sí, sí. Es la información que ustedes le dieron a la producción. No tengo ni idea. Bueno, ahí no sé. Se llamará exposición de motivos o se llamará fundamentación. Otra vez. Es lo mismo. Es lo que ustedes le dieron a la producción. Cuando quiera yo le contesto lo que usted me preguntó. Sí, Fernando, vamos a dejar que te conteste. A ver, ¿cómo afecta? La verdad que usted no quiere debatir. Sí, sí, pero a mí... Usted está en contra del proyecto. Fernando. Yo no estoy en contra. Bueno, sí, usted está... Bueno, si querés saber, vamos a escucharlo al Senado. Quiero que presente algo serio. Y no tiene. Y no tiene nada serio. ¿Y cómo sabe si no es serio? Qué difícil. Victoria, volvé. Porque usted preguntó, pero no lo tiene. Necesito retornar. La única defensa que tiene es meterme el peso. No, yo le metí el peso. Sí, el peso. Usted no me pide nada. Te lo pido encarecidamente. Yo le pido un proyectito, que yo le digo la cosa. Se va más respetuoso con los invitados y con la gente. ¿Y qué? Pero le falta el respeto suyo. No, yo le falta el respeto de ninguna manera. Yo le dije que usted no me venía a exigir nada. No tiene derecho a exigirme nada. ¿Y por qué no? Porque usted quiere para exigirme nada. Y usted tiene para darme el derecho. En todo caso, usted me puede pedir argumentos, pero exigir nada. Y usted tiene para darme el derecho. Bueno, sería bueno que quienes nos estén viendo supieran cuál es la argumentación. No, no bajamos ningún tonito. Ningún tonito bajamos. No va a ser usted quien me baje el tonito, le aviso. Bueno, yo lo que sí te voy a pedir es que lo dejemos responder. Así, quienes están en casa y nosotros que estamos aquí, podemos saber cuál es la fundamentación del proyecto en cuanto a lo que el panelista le preguntaba. Hay un estudio respecto a cómo esto puede impactar en el mercado laboral desde la perspectiva de las empresas. Cómo puede impactar desde la perspectiva de la creación del empleo. ¿Cuál es la fundamentación del proyecto, aunque todavía no es un proyecto de la bancada? Es una iniciativa del MPP. Hay estudios comparados donde han sucedido este tipo de proyectos con niveles de fundamentación extraordinarios y se han aplicado, como en el caso de Colombia en el año 2021, que en la jornada laboral aparecía y lo que justamente se hizo fue reducir la jornada laboral y tuvo un impacto positivo en el empleo. Eso está comprobado, es derecho comparado en cualquier parte del mundo. En Uruguay hay sectores de actividad que sin ley acordaron la reducción de la jornada laboral y tuvieron niveles de productividad mejores. En el caso, por ejemplo, le voy a poner un caso bien concreto, la industria de la cerveza trabaja en seis horas. Tiene mejor presentismo, tiene mejor productividad. ¿Es el ejemplo a seguir? Nosotros no planteamos que sean seis horas diarias, nosotros planteamos que en realidad se reduzca la jornada laboral. En el caso de la industria del comercio y servicio, se regula por una ley especial que en vez de tener 48 horas, tiene 44 horas. Y no tuvo un impacto negativo. Al contrario, en realidad reducir la jornada laboral no necesariamente tiene que tener un impacto negativo en la productividad. Es más, muchas veces lo que sucedió es que tuvo un impacto positivo en los lugares donde se aplicó. En Uruguay todavía no se aplicó generalmente, de manera generalizada. En los lugares que se hizo, sí tuvo impacto en reducir el ausentismo, por ejemplo, en la industria del gas. Que hay un acuerdo entre las empresas y los trabajadores y se mejoraron las condiciones de trabajo. Que es lo que justamente atiende el proyecto. Generar mejores condiciones para que los trabajadores trabajen mejor y trabajen menos horas. Eso es lo que se puede decir. Bien, queda claro entonces. Valeria. Yo tengo derecho a exigirle todo lo que quiero porque le pago el sueldo al señor. No, usted no me paga nada. Entre otros le pago el sueldo al señor. Usted a mí no me paga nada. Sería bueno que ambos permitan que las demás miradas también se conozcan. No, no, mí no me paga nada. Están tus compañeros panelistas también esperando para hablar. Valeria, ustedes vienen de experiencia también con una jornada laboral distinta. Sí, nosotros en Montevideo tenemos una jornada de trabajo de 30 horas semanales. Eso data de cuando estaba Tabaribás, que es en la intendencia, en los 90, que el salario de los trabajadores... En realidad la explicación no tenía que ver con la reducción en sí de la jornada de trabajo, sino que la intendencia no tenía dinero para ajustar el salario de los trabajadores. Los trabajadores municipales eran de los trabajadores que tenían los salarios más sumergidos de todo el país. Y bueno, en realidad en lugar de hacer un aumento del salario, lo que se hizo fue la reducción de la jornada sin pérdida de salario. Entonces en realidad en ese momento, para la situación de precariedad que tenían los funcionarios municipales, fue un avance. La realidad es que por la vía de los hechos, por distintas metodologías, por la carencia de personal y demás, terminás trabajando en un montón de sectores con extensión horaria, que implica que trabajás 8 horas, con una sexta jornada de trabajo. Por lo que tiene que ver con lo que se han ampliado. A ver, obviamente el Montevideo de los 90 no es el Montevideo de hoy, entonces hay un montón de actividades y bueno, hasta se ha extendido el territorio, digamos, en los servicios que tenés que prestar a la población. Entonces, al no ingresar funcionarios, requiere que aumente por otras vías la jornada de trabajo. Pero la realidad es que el motivo... Pero a veces la gente se queda con esa, bueno, los funcionarios... Sí, la mayoría, por ejemplo, los trabajadores de recolección de residuos, trabajadores de limpieza, todos los trabajadores de limpieza, trabajan con una jornada de 6 más 2, 6 más 2 son 8. O sea, la realidad es que muchísimos servicios de la Intendencia, que a pesar de que tener su jornada base en 30 horas semanales, trabajan 8 horas y además trabajan también... Ahí está un poco lo que decía el legislador, no es solo una ley. Es una necesidad, no, es una extensión horaria, no son horas extras. Es una extensión horaria que por hacer las 8 horas semanales cobras un 33% de tu sueldo base. En realidad es mucho menos que si tú hicieras horas extras, si todos los días hicieras 2 horas extras por día. Bien, algo que aparece, y ya vamos con los que restan porque nos quedan pocos minutos, algo que aparece mucho es que si no cambiamos, por ejemplo, las condiciones salariales, esa jornada laboral va a ser para que terminemos yendo a buscar otro trabajo, ¿no? Como pasa en otros sectores, por aquí nos escriben desde la salud, dicen trabajamos 6 horas, pero tenemos 3 trabajos. Yo tenía una consulta, primero, porque este proyecto en realidad es del MPP. Sí, sí, es una... La primera consulta era si dentro de la propia bancada del Frente Amplio habían alcanzado consensos o si ya había algún aporte. Porque está claro que este documento es como... La idea, y bueno, y a partir de la idea, ver qué otras cosas surgen, me imagino primero la interna del Frente Amplio y después en general. Pero bueno, ver lo que ha sido la devolución de ese proyecto y bueno, y si en realidad ustedes preven el hecho de que obviamente no va a ser tomado por las distintas cámaras de comercio, cámaras de industria, de la misma forma, sobre todo pensando... Yo creo que cuando lo leí, los primeros trabajadores que pensé son los trabajadores rurales, por ejemplo, ¿no? O sea, pensando distintos cuestionamientos por las formas de trabajo, de bueno, los cambios que puede sufrir este proyecto ante la necesidad de distintas ramas de actividad, ¿no? Sí, sí, justamente esto ya está en borrador, como quien dice. En realidad esto está en la bancada del Frente Amplio. En la bancada del Frente Amplio ya algunos sectores adelantaron que querían incorporar alguna mirada un poco más integral. Básicamente creo que no va a haber problemática en términos de la presentación y que tome estado parlamentario y que después se pueda hacer todo el trajín parlamentario. Y bueno, la idea justamente es después en la propia comisión recibir a los diferentes gremiales y sectores de actividad justamente para incorporar esa mirada, porque en realidad seguramente en el trazo gordo hay cosas que se pierden y hay cosas que de repente hay que ponerlas de manifiesto como para también que queden más claros que en realidad o no contemplan ahora o que tienen una gravedad diferente. En realidad la idea del proyecto justamente también es debatir. Y yo creo que eso también es una virtud, porque me parece que justamente, entre otras cosas, los parlamentarios además debatimos ideas y ponemos ideas en la sociedad para discutir, además de realizar estudios y presentar propuestas, que me parece que también es importante, porque en última instancia también es bueno que en estas cosas después haya una mirada país, ¿no? Que los diferentes sectores políticos o partidos políticos que también tienen representación parlamentaria pueden incorporar sus propuestas Las grandes reformas en realidad muchas veces parten de ejemplos de otros países. Eso es, por ejemplo, lo que nos argumentaron con la reforma de la seguridad social. O sea, tal país está haciendo tal país, o sea, por la necesidad de traer experiencias que funcionan. Incluso, porque esta ley también se ayurna a las cosas que ya están sucediendo en otros sectores de actividad, por ejemplo, la construcción tiene, no es reducción de la jornada laboral, sino es... En cantidad de días de trabajo. Claro, en cantidad de días de trabajo. Juntaron la cantidad de horas en cinco días. Pero bueno, por ejemplo, está la experiencia del 20% de nocturnidad que hoy ya es un derecho para los trabajadores que trabajan de noche, ¿no? En realidad eso fue conquistas que fueron realizando los diferentes gremios, sobre todo los que tenían más peso para negociar su salario y las condiciones laborales. Y después de que muchos lo consiguieron, eso terminó siendo después una ley que amparó a todo el mundo. Me parece que el proyecto de ley va en ese sentido. Bueno, en realidad hay un ayornamiento a esta situación, en realidad ya hay sectores de actividad que lo están tomando. Bueno, regulemos para que esto sea, sobre todo para los más embromados, que son los penos rurales, los trabajadores domésticos. Me parece que ahí sin duda hay sectores de actividad que son más débiles para poder conseguir esto de manera de la negociación colectiva. Bien, les pido disculpas a los compañeros panelistas porque no nos da el tiempo. Se fue larga la discusión. Sí, es un enorme tema y la verdad me parece una verdadera falta de respeto que no podamos opinar. Quizás a muchos no les interese lo que uno pueda opinar. Yo vengo trabajando este tema en Radio Sarandí desde hace unos 6 meses aproximadamente, consultando a todas las personas, trabajadores, integrantes de la cátedra, abogados. Me parece una verdadera falta de respeto, así que nada, muchas gracias. No, opinar Pepe, como siempre, de mi parte sabes que en los minutos está asegurado. Y el último bloque es para ustedes dos que no pudieron hablar. Es una falta de respeto, claro. Deberías tenerlo en cuenta y pensarlo, porque claramente te importa un camión de huevos lo que opine el otro. Haceme un pedido de informe. Bueno. Que te lo contesto como cose. Lo charlamos después. Lo charlamos, sí, lo charlamos nosotros, nos quedamos, lo charlamos en la pausa. A usted, bueno, senador Daniel Cagiani, el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular, le agradecemos estos minutos. Muchas gracias. Sin duda que el debate está instalado. Esto ha sido una muestra de eso. Ojalá se pudiese haber aprovechado el tiempo con mayores argumentos, pero no, seguramente va a haber una nueva oportunidad. Disculpa de mi parte si no contribuía a que el debate se desarrollara de manera adecuada. Eso también lo pongo arriba de la mesa. No estuvo fácil. Hoy me la complicaron bastante. Invitados y paneles. Me gustaría que responda si hay un testigo. No, le decía ella. Pausa y ya volvemos con los compañeros. Usted no le dije nada. Pausa y ya volvemos con los compañeros.